Olvidarte me cuesta tanto que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano el matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel luego a solas sin nada que perder tras las manos va el resto de la piel y lo que opinen los demás está de más quien detiene palomas al vuelo volando a ras del suelo mujer contra mujer quien detiene palomas al vuelo volando a ras del suelo mujer contra mujer y la música nació vestida de mujer alma de blues en su voz dando vida a la pasión triste canción en su luz acaricia una oración y la música lloró por ver mi holiday es por ti que veo ríos es por ti que hay océanos donde solo había chacos es por ti que soy un duende cómplice cómplice del viento que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana esa chica enamorada que me mira y no se aclara es la chica de mi vida ese sueño que buscaba que se escapa de madrugada quise que me recordara y que nunca me olvidara y que nunca me olvidara entre tu y yo nuestro amor es para siempre entre tu y yo nuestro amor es para siempre y no me importa nada tu juegas a engañarme yo juego a que te creas que te creo escucho escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo y no me importa nada nada que rías o que sueñes que digas o que hagas y no me importa nada por mucho que me pelle que digas o que hagas y no me importa nada estoy jugando y no me importa nada y no me importa nada y no me importa y no me importa y no me importa y no me importa y no me importa